Roy, yo quiero ir con esta pregunta, con lo que termina María José. La hipótesis de que detrás de esto están las disidencias y el ELN, ahí pasarían dos cosas absurdas. Si aceptamos esa hipótesis, esto ni siquiera lo hicieron las FARC en los años 90, destruir 60 CAIs, es decir, significaría que la política de seguridad del gobierno es un absoluto fracaso y que hoy en día las disidencias y las FARC son más fuertes que las FARC en los años 90, cosa que además no se sostiene, ningún analista lo sostiene, no hay evidencia. O la otra es que los policías que mataron a Javier Ordóñez, básicamente, entonces, en teoría, harían parte de la conspiración porque fueron los que provocaron la manifestación. Entonces, parecen ridículas, pero puede ser que yo esté equivocado. ¿Usted cómo evalúa eso? Yo creo que es una cortina de humo infame. Es parte de un discurso negacionista en que se evade la responsabilidad sobre los crímenes, sobre los ataques a civiles inocentes y también sobre las masacres en serie que venimos padeciendo. Y eso ocurre porque hay verdaderamente una doctrina en el fondo oscura que ha regresado, que es esa doctrina del enemigo interno que justifica la guerra del Estado contra los ciudadanos para garantizar que el poder de la mano férrea se mantenga. Una mano férrea que existe para defender grandes intereses económicos, legales e ilegales, entre otros, a los perratenientes sangrientos, pero también al establecimiento que impasible ha visto durante años que se reprime la protesta social y que se mantiene un estatus de inequidad enorme. Le digo dos cosas, Ariel y María José. Hace 24 horas estábamos con la Comisión de Paz en Samañego con las familias de los nueve muchachos estudiantes inocentes que estaban en un asado y fueron masacrados de manera indiscriminada por grupos ilegales. En las primeras horas se intentó también en versiones oficiales decir que los muchachos algo estarían haciendo, estarían cogiendo café, como recordaba María José, y por supuesto esos muchachos eran estudiantes que regresaron a su pueblo porque la universidad estaba cerrada en la pandemia y los mataron, criminales que quieren sembrar el terror para controlar el territorio a punta de miedo. Estos hechos de Bogotá son una masacre más. Recordemos que venimos en una serie de masacres. Es la masacre de Bogotá. Es que 11 ciudadanos inocentes, desarmados, inermes, asesinados, 10 de ellos en una sola noche, son una masacre. El gobierno puede llamarlo homicidio colectivo o ponga el eufemismo que quiera, pero con un detalle que es doloroso pero que hay que señalar. Todos ellos son inocentes, eran estudiantes, jóvenes de 17, 18 años, algunos trabajadores humildes. Ninguno tenía antecedentes, ninguno era vándalo, ninguno era criminal, ninguno pertenecía a ninguna organización ilegal y todas las balas fueron oficiales, fueron balas de la policía. De manera que eso no se puede negar, eso no se puede oscurecer con estas tesis. Y vuelvo a repetir que, por supuesto, hubo vandalismo que es repudiable. También hubo policías heridos. Y hay que recordar que los policías también son seres humanos, sufren, les duele, tienen familias. Pero gracias a Dios ninguno murió y ninguno por herida de bala. De suerte que este asunto de culpar al vandalismo o que los ciudadanos se dispararon entre sí, pues no se sostiene en absoluto porque además están los videos valientes de los ciudadanos que han enviado múltiples imágenes de policías disparando a la multitud como cazando patos. Pero no solo eso, rompiendo vidrios, amenazando personas, golpeando con garrotes a personas que iban pasando, a muchachos en bicicleta. Y no es porque la policía haya enloquecido en una noche delirante, es porque han sido formados en una doctrina en la que el ciudadano que protesta, el líder social, el líder político opositor, el periodista, es un enemigo. Eso es fascismo. Eso es autoritarismo. Y ante ese fascismo y ese autoritarismo, el presidente Duque no solo se ha quedado corto y ha sido indolente, como ha dicho María José, sino que está encarnando esa postura negacionista. Y en mi opinión, el peor de todos, el ministro de la Defensa.